...de los niveles de la hormona tiroides. Ok. Siguiente. Y las uñas. Entonces las uñas van a crecer en un ritmo más lento. Las uñas de los pies. Otra cosa que vamos a observar en las uñas de los pies es que se engruesan. Y eso pues hay que tratarlo, porque una uña que se engruesa no es que está enferma necesariamente. Se va a engruesar. Pero si está engruesada, es más susceptible a qué? A los honguitos, a una bacteria. Por eso es que cuidarlas, mirarlas, Eva. Y si ve algo que cambió, no espera tener todas las uñas afectadas. Vaya rapidito para su tratamiento. Ok. Y entonces las uñas de los pies, al engrosar, es más difícil de recortar. Trate de cortar una uña engrosada. Por lo tanto, si no puedes recortársela, porque mire, yo voy a la corte... A la muchacha que hace los pies, porque yo tengo problemas con el ciático. Y para recortarme la uña de los pies me cuesta. Tengo que me ayudar. Usted, vaya y recórtesela. O sea, los que, todos los que tengan Medicare, ¿cuántos tienen Medicare? Tienen podiatra. El podiatra se lo cubre y le recuerta las uñas. Así que no se descuide. Si quieren saber de algo, no me pregunto a qué. Yo soy a uno muy bueno. Pero lo cubre, lo cubre el Medicare. Así que no hay razón tampoco para descuidarse los pies. Ahora vamos a los consejitos. Sigue. Ok. Importante, la higiene corporal. Estamos en un trópico. Este es un país de mucho sudor. Y yo quiero recordar esto, porque a veces se nos olvida. Importante de bañarse. Bañarse con un buen jabón. Es una necesidad básica en Puerto Rico. Yo diría que a veces hasta nos tenemos que bañar. Si por la mañana cuando te levantes y por la noche, porque sudor ya no puede, hay que bregar. Y a nivel de aire acondicionado, como está la cosa, pues está un poco más fuerte. Me lo diría de la baniquito. Hay que bañarse. Eso es bueno. Eso es importante para conseguir un grado adecuado de salud y bienestar. La persona que no se baña se arriesga a desarrollar otras cosas, porque la piel acumula bacterias, polvo, cualquier rascadita. ¿Qué pasa? Abrimos un huequito. ¿Qué pasó? ¡Uy! Estoy esperando a entrar. Y ahí le crea un problema. También esa piel tiene que estar limpia, sana, íntegra y cuidada para protegerse de las agresiones en el medio ambiente. Sol, para la penetración de elementos no deseados, bacterias, puertos, ricos y muchas. Y yo veo la gente, por ejemplo, y esto pues es que se hace un poco otra manera. Van a los baños, y si usted se embaraza, yo me siento afuera, así a ver con mi dinero, va mi dinero a ver mi esposo, pues yo los espero. Y tú ves como los hombres entran al baño y perdonen a los caballeros, con todos los respetos. Usted le mira las manos, están secas. No se han lavado las cosas. No se lavan las manos. En mi casa, como todos son barros, la única gimnasia soy yo. Pues yo tengo varones y maridos, o sea que son tres. Los baños, eso es jabón, hay gel de baño. Y puse un rollo de papel toalla con un ganchito. Porque mira, a fuerza de toalla, me pego lavando toallas mucho. Pero, ¿por qué? Porque en esencial, lavarse las manos. Siempre ha quedado mucho hincapié. Hay que lavarse las manos. Para evitar cualquier bacteria. Siguiente. Ok. En las personas envejecientes. Nos gusta los baños calientes, son tan buenos. Porque no tienen dolorcito aquí, ¿verdad? En las personas mayores tienen que tener cuidado. De ese su bañito caliente, lleve su jovita y se cambia rápido. No me salga. De un baño bien caliente y se mete al cuarto frío. Tiene que caerse su jovita. Espera que se escase. Entonces, porque en las personas mayores, acuérdense que los cambios termostáticos al cuerpo están afectados. Por lo tanto, en lo que usted gusta, le puede dar catacito, le puede dar. O sea, no es que bañarse le dé catajo, por favor. Es que hay que, ¿verdad? Se lleva su batita, el caballero su, ¿verdad? Su ropita se la pone. Entonces, no me salga así y cambie temperatura. Importante, la ropa interior. Hay que cambiarla diariamente. Diariamente. Hay que lavarla diariamente, lavarla y cambiar de ropa interior diariamente. También se incluyen los pies y las uñas. Vamos a mirar a los pies. Si tienes problemas, o si tienes esposito, mi esposito intercambiamos servicios. Por ejemplo, yo le doy masaje, él me da masaje. Yo le hago faciales, o cremite, tal cosa, porque él hace parte de la terapia. Y él no me los da a mí porque yo le doy eso, pero yo le doy masajito y me chequea los pies cuando me da problema. Entonces, si le miran a ambos pies, porque a veces una yaquita, una raspadura, que se deja respirada y no sabemos si tenemos diabetes, se nos puede complicar. Y si tenemos diabetes, más todavía, tenemos que enviar los pies, debajo y todo. Vamos a observar grietas, si ocurren grietas, se pusen ampollas. A veces nos ponen un zapato maravilloso. Yo me compré uno en un especial, como siempre. Maravilloso. Me lo puse un día, me lo quité y ya no me puse más. Me echa una ampolla en un pie y dije, este zapato no. Aunque se ve bien bueno, no era tan buena. Así que si le sale ampolla, quita ese zapato. Use zapatos cómodos. Use su humedecita para que le proteje el pie. Y si se saldrita, pues que sea suavecita. Y las resequedades. Un pie que está grietado, lleno de grosor, hay que tratarlo. Eso lo hace el coviatra. Y le ayuda a mantener sus pies sanos para evitar que el pie se está recasado aumentando. Yo he visto pies rajados. O sea, eso es bien peligroso y se infecta. No se dejen crecer las uñas, los pies exageradamente largas porque eso no es saludable. Si no tiene dificultad, vaya a su podiatra o consígase una persona que haga los pies, la ayude y eso que las haya. La ingesta de agua. Eso es necesario. Ya se los dije, los ocho pasos, los ocho pasos.